ay si bien rica que hubiera llevado para arriba cuánto que es cuatro que vaya si los frescos todavía no me lo han dado y ya me lo van a dar y usted hasta qué hora está abierto aquí hasta las nueve así que aquí estamos en Sonsonate miren comprando unas ricas y sabrosas pupusitas ahí está miren niña si quieres me llevo las de frijoles para estar comiendo en el carro vaya ahí bebo que es el apagar perece hasta ahorita están buenas no puedo ir las mejores porque todos tienen su toque ah vaya vaya ah si aquí va una vez si este están bien ricos y el fresco es de horchata pero delicioso nunca había probado una horchata tan buena como esta y pues yo compré una de de chicharrancito si le da un jalapeño me lo da don Mauro miren si tenemos anduvimos haciendo mandado diría yo que las pupusas de las delicias están ricas ahora no puedo ir que hay mejores que unas que otras porque no puedo desvalorizar a alguien así se llama esta pupusa que estamos comiendo pupusa las delicias no cada quien tiene un toque no lo puedo ir que están ricas miren miren ay dios mí están bien ricos están sabrosis no voy a manejar no voy a poder comer todas no maneje todavía vamos a ver vamos a poner esto los tocó comer así hoy nos tocó comer así miren gente pero lo bueno gracias a dios que comimos que vamos a comer a no comer los dibujamos de pan primero los dibujamos de pan primero y esto está riquísimo miren el fresco y aquí vamos esperando elisa si ya parejimos padres de familia a cabal con todo me recuerda cuando iba a esperar a la vida a los trabajos ajá así tocaba me iba hasta a ver me iba a botar el teléfono no es que yo le voy a pasar ahí aquí me dije en frente al parqueo me enamoré y yo voy a estar por ahí vale me cuento el parqueo ahí vaya están pero deliciosísimas miren también miren no pero yo quiero que pruebe la de queso y me dé la impresión de la porqué o sea yo le dije que agarra la de queso pero creo quiero que la comamos entre todos ajá vaya un pedacito de queso cabal ajá te voy el de queso en Nicaragua dijo ella ya sabe que el queso en Nicaragua es rico me voy quemando toda la jeta pero está bueno está bien rico como a ver para acá puede cruzar sí nosotros le dijimos que en frente del parqueo pero le recomendamos las pupusas aquí en Sonzonate que se llama Las Delicias y venimos aquí para la universidad mire y vea vamos ajá venimos aquí porque nosotros andamos mire panica no los viremos muertos de hambre dime y dónde está la universidad allá está la universidad vamos para enseñarles por una cruzadita y los parchos aquí porque Elisa se acuerdan de Elisa la muchacha que estudia para licenciatura en enfermo ¿cómo se llama? ¿cómo es? licenciatura en medicina ajá y mire bella así que ahora que andamos nosotros aquí la vamos a esperar y acá andamos yendo a nuestros mandados y nos agarró la tarde ya sale bien tarde a las 6 de la tarde mire aquí hemos dejado espera te voy a explicar algo hemos dejado a un lado todo todo mandado por hacer algo hemos dejado las cosas o sea de las tareas que debemos hacer ajá por auxiliar a un humano como nosotros somos humanos tenemos que auxiliar a un humano o sea lo que quiero decir es que preferimos esperar a la muchacha esperar a la esperada ya y mañana descansará sí mañana vamos a la moto pongo al río rosario no descansa vale queremos la impresión de la impresión de las pupus porque margarita tan buenas margaritas tan buenas margaritas entre todos la de queso ya te la voy a enseñar miren miren la de queso no es que se abre maury yo no sé mire 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 se abre no sé tiene sabor hasta cuajada vamos a probar todo este pareja que usted hizo de cuajada vea no era cuajada es que ya le sentí el olor yo si es que yo le sentí el olor que sabe así como a cuajada las que yo hice miren como este el quesito miren 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 le pegamos mira que vamos a venir por pupus de aquí otro día y no solo por niña comprar pupus no bueno y vinimos a traer a la hija de la Ewa tan rica tan rica y vos Diego que opinas deja pupus de queso esta niña de otro uniforme mire 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 vamos a ver donde jóvenes ahí van y sus mamás y sus papás esperando las que lleguen de la casa van bien cansadas de todo el día de esperar la clase van bien cansadas como es verdad cansadas de estudiar cuando trabajan cansados ay si toda la vida cansada mire cuando tengan hijos como va a ser más cansados todavía y se le dice que algunas hayan a sus niños hasta con coches a nombre pero que galán usted que no están estudiando y el blanco si ya voy esperate ya voy la basura que la dice allá me llamaron vaya me están llamando espérame tantito una pausita vaya entonces pero mire estas pupusas están deliciosas me hubiera encantado estar en un de chicharrón tan buena buenísima me viene encantado estar y el olor que echan mire mire que solo la puedo ver que es jugosa la llevo y la vendo la voy a vender la voy a vender yo la vendo la voy a vender mire están jugositas mire que ricura y blandita a tres para vender y a tres para vender la de queso yo lo percibí cuando vi el queso así mire mire como están pero están blanditillas y buen chicharrón que es lo que quieres han de vender bastante es que tan delicioso están ricas pero están calientes y calvado están calientes los queman a uno mire sabe como es el bonito venir a comer ahí y los chatas le sentí otros sabores venir a comer y no ir comiendo en el carro la señora es la vaya mi gente chula y mire estas pupusas están ricas aquí en Sonsonate y algún Sonsonate como decía yo ya las probé no contigo en la universidad Andrés Bello casi enfrente del parqueo de la universidad Andrés Bello está la pupusería Las Delicias y qué delicias son unas pupusas son riquísimas comprobados por Diego Eva Margarita Dina y yo y yo y yo a venir el liso y los va a dar el roncito y ella los va a decir no hombre si yo llego y cómo los va a decir no no creo yo ella sale corriendo de aquí no pero ya vio que pueden comer un almuerzo de tres por el dólar porque se acaban una tarde tres por el dólar uno de fuego con queso barata porque están bien buenecitas ahí va a salir el menú en el video si mmm mira rica yo no como ni la loca no a mí ya están revueltas y chicharrón son bien ricas y saboras suculentas así usted quiere volver a poder comprar pero de casa está mejor no toda está mejor está rica tan buena la hacen como jugosa cada quien tiene un toque por eso le digo yo pues la jugosa que hay allá rica porque allá el caballo que lleva Diego no la he visto mamá sí mira está con fierro si ve lo vi cuando la encontró fierro mmm mmm hoy se te pierde y viene yo siento que todas estas peones están aquí a ver donde va algunos papás esperando a las hijas ve ahí está uno ve así estaban subiendo ahí está uno esperando a las hijas la vienen a esperar se salen de noche también pero también es noche ahí le van con ella ven ajá ven así que es temprano cuando salen de noche allá va uno con moto con moto va que ella ajá así es que miren aquí está lo que estamos haciéndole la esperita a Elisa que ya viene a la enfermera que tenemos allá en la comunidad orgulloso orgullosamente hija de Eva y esto es hermana de Ingrid de Madeleine prima de Diego y hermana de Margaret sobrina de Elita a la venimos esperar este día miren otro día más gracias a Dios cuando les demos el esperito miramos la pupacería porque no habíamos comido nada puro pan andamos comiendo por pura guasa y esto es para doctora el que es esta a ver no yo creo que es enfermera aquí está ah no va no no es masiva ah aquí no sonaste de vuelo para otras carreras no de doctor especialidades bien complicadas no hay aquí la más complicada es la que lleva la vida está allá ¿verdad? es la más complicada nomás la licenciada vaya así es que mire conclusión yo me terminé mis pupusas miren 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 riquísimas están deliciosas y yo que me acuerde nunca he probado unas pupusas de Sonsonati solo estas las primeras las primeras de Sonsonati y quizás las que va a repetir quizás ha de ver otros lugares ha de ver ha de ver otros lugares pero nunca hemos consultado no voy a consultar contigo donde hay pupusa rica porque esta es la primera vez que estamos probando pupusas de Sonsonati y si estas están buenas y son riquísimas yo me quedo con las pupusas donde vienen de todos lados porque a mi las pupusas me gustan de todos lados yo también de todos lados y donde caigan con tal me maten el hambre ay a propósito las de mercado me gustan también son riquísimas vaya bendito dios que yo haya comino ay ahí tengo la servilleta mire ve ya comió ay no las puedo enseñar ya me acabé también el como se llama el el fresco ya comió usted usted le ha tobrado huelule mire ve mire por andar comiendo en carro santo dios como me he hecho ríe mire ve no bueno así toca así toca mira márgare como voy de chorreada mira crees que no voy chorreada voy a salir vaya entonces nosotros ya con este videíto lo vamos a ir despidiendo gracias por acompañarnos y están riquísimas las pupusas que probamos aquí donde las compramos donde vio en el video anterior en la pupusasaría las delicias aquí en Sonson a la de la universidad de Andrés Bello frente a la iglesia no me acuerdo pero ya me dijo vaya se cuidan saluditos y bendiciones estaban ricas buen provechito a la hora de ver este video y gracias por siempre andarnos acompañando donde quiera que andamos en todo lugar hasta haciendo las labores cotidianas allá en la casa muchas gracias se cuidan saluditos y bendiciones saluditos y bendiciones